La calle Pantano ha cambiado totalmente, no sólo estéticamente, con su nuevo pavimento y decoración floral, sino en algo más importante, la renovación de sus redes de saneamiento y de electricidad. Además, como otras calles de su entorno, se convierte en peatonal. La inversión, 100.000 euros, corre por cuenta de la concesionaria del servicio de aguas, Hidralia, extraída de su canon de beneficio, que revierte en mejoras para la ciudad. Lo que estamos haciendo entre todos en Estepona no es solamente decorar, poner plantas, sino que estamos transformando realmente la ciudad. Es una transformación completa, que se renuevan las infraestructuras. Hay una vecina que me decía hace un rato, lo más bonito de la calle es lo que no se ve. Lo más bonito de la calle es lo que no se ve porque por fin se han saneado todas las tuberías y todo lo que había debajo. Queda muy poquito para que todo el casco histórico esté terminado. Esta obra se ha realizado con el apoyo económico de Hidralia. Es decir, los vecinos no habéis tenido que pagar nada, pero el ayuntamiento tampoco, sino que ha sido la empresa del agua, que ya gana su dinerillo con el agua que cobra todos los meses, ya lo gana de ahí, en contraprestación y por responsabilidad social corporativa. Y yo le doy las gracias a la compañía Hidralia porque una parte de sus beneficios los reinvierte en la ciudad. En este acto el alcalde también quiso homenajear, como se ha hecho en otras inauguraciones, al vecino de más edad, en este caso Juan Guerrero, que recibió una placa. También reza en una cerámica conmemorativa el nombre de las familias que tradicionalmente han habitado esta calle. Una vecindad amable. Así reza en la placa donde figuran los nombres de las familias de esta calle esteponera, Fernández Campo, Díaz López, Márquez Fernández... ...y así hasta 20. Pero es relevante destacar las obras realizadas para la renovación de la red de alcantarillado, que padecía problemas de obstrucción del colector y filtraciones al subsuelo. Se ha mejorado totalmente el sistema con la instalación de una red de polviales, separando las canalizaciones fecales de la recogida de agua de lluvia, dando continuidad a las redes que provienen de la calle Casares. Ambas redes son de PVC con diámetro de 315 milímetros y 75 metros de longitud, que incluye pozos de registro para su inspección y mantenimiento, sumando la colocación de invernales en la red de polviales para la correcta evacuación de agua generada por la lluvia, evitando posibles inundaciones. Igualmente ha sido necesaria la renovación de 70 metros de la red de abastecimiento y la instalación de nuevas canalizaciones de electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público, así como la conexión de 25 nuevas acometidas domiciliarias de alcantarillado y abastecimiento. Los vecinos han sabido valorar la mejora de las infraestructuras al margen de la anécdota decorativa, donde resaltan mosaicos con los escudos en piedra de cuatro clubes de fútbol, Real Madrid, Málaga, Barcelona y Club Deportivo Estepona. Bueno, de cómo estaba, cómo estaba, pues la verdad que ha mejorado mucho. Bueno, a mí me ha gustado mucho cómo ha quedado el suelo, y el trabajo que han hecho por dentro, porque la labor que han hecho, sí. A mí me hubiera gustado que hubieran puesto los de los bucaneros, equipo simbólico de Estepona. Hombre, esto es estupendo, porque yo casi he nacido en esta calle y en la silencio, y de cómo está ahora, como quiera en las calles, esto es una maravilla. Es que lo que teníamos ya era una verdadera porquería, y ahora por lo menos está todo suzanado y bien. Un honor por nosotros que el FC Barcelona está representado en este ciudad, por supuesto. Una ciudad tan bonita, donde tenemos nosotros el escudo nuestro. Entre los concejales que asistieron a la inauguración, se encontraba Ana Velasco, responsable de fomento e infraestructuras, y Susana Casaño, concejala de Participación Ciudadana. La calle ha quedado magnífica, como podéis ver aquí en el folleto, el antes y el después, bueno, es incomparable la labor que se ha hecho, tanto a través de formas subterráneas, con el cambio de todas las tuberías, pues, pluviales, fecales, así como el adoquinamiento y el embellecimiento de la calle. También tengo que agradecer a los vecinos lo bien que se han portado, con los obreros, los obreros también lo han hecho muy bien. La verdad es que ha sido una calle que ha ido rodando muy fácilmente, la obra ha terminado muy pronto. Con calle Pantano, son actualmente 71 las calles que se han visto beneficiadas por el Plan de Mejora del Casco Histórico, 12 kilómetros de remodelación que continuarán con nuevos proyectos.